Nosotros a la tarde lo que vamos a realizar es el circuito vivencial, propiamente dicho. Y es, la idea principal es la sensibilización y la concientización, la búsqueda, digamos, y es a través de actividades donde la persona sin discapacidad se pone en el lugar de la persona con discapacidad. Entonces, a través de distintas escalas, la persona vivencia actividades, por ejemplo, simulando ceguera total, en donde le enseñamos el uso del bastón blanco, en silla de rueda, haciendo un recorrido con obstáculos. Después, en otra escala, están todo lo que es actividades de la vida diaria, y después todas actividades simulando, digamos, que tienen discapacidad auditiva, entonces se tienen que comunicar utilizando otro medio de comunicación. Otra escala también es actividades lúdicas simulando baja visión, o sea, son patologías visuales. No, porque muchas veces cuando hablamos de ceguera o de discapacidad visual, asocian directamente el bastón blanco y la ceguera total. Bueno, acá también lo que transmitimos es que muchas veces las personas, digamos, tienen patologías visuales y, digamos, tienen otras necesidades. Y trabajamos mucho en las escuelas o en otros ámbitos, en donde le decimos cuáles son las necesidades a veces que tienen estas personas, ¿no es cierto? Que, y identificamos ahí también el bastón verde, que acá, mucho en Argentina, actualmente se está identificando, se está concientizando, se está divulgando, digamos, esto del bastón verde, pero, digamos, poco a poco se está conociendo. Casi siempre todo el mundo conoce ceguera bastón blanco. Entonces, bueno, con estas actividades tratamos de que la persona se ponga en el lugar de la persona con discapacidad.